Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato y regresa con un dineral Él recibió el tenés desde arriba y las cumple como de lugar Al peligro ya se ha acostumbrado y por eso no le teme a nada En un corber se pase a tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque ahí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre se anda arrimando el pellejo, con las leyes o con el patrón Guarecita y de mi tierra En un pueblo de la sierra tan sola y tan triste está Olvidarás mis quereres Y algo pa' que los quieres si no has de volverme a amar En una ciudad divina Me encontré a una catrina muy coqueta y singular Usa las trenzas cortadas Y las ojeras moradas Y las uñas de color Me da besos por montones Arduerosos mordelones que a veces me hacen llorar Y a veces también ella llorar Y al llorar se decolora Luego se vuelve a pintar Usa rojas las mejillas Las aguas a las rodillas Tal vez sea por la calor Porque mi amor Porque mi amor es hombre Pero un día hay colorete No ha de haber formalidad Saludcito viejón Dale boludo Jálese, jálese viejo De la próxima banda Ahora sí Ahora sí Mi guaré quiero Y escuches A este ranchero Que va Para la ciudad Porque en amores hay muchos A ella sí la quise un poco Y ella no me supo amar Saludcito complaciéndolo viejo ¿Cuál otra quieren? ¿Cuál otra quieren? Ponerlo a cumpleaños Compleaños Compleaños Ay, cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Que te saquen a bailar Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Que te saquen a bailar Que te saquen para atrás Que comiencen pa' bailar Que te saquen a bailar Que comiencen a apretar Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Que te saquen a bailar Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Que te saquen a bailar ¡Yayay! ¡Y eso! ¡Solo, solo, solo! ¡Orángel! ¡Ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar! Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar, que te saquen a apretar, que comiencen a apretar, que se saquen a bailar, que comiencen a apretar. Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Saquen a bailar, saquen a bailar Y a ver los festejados Los cumpleaños Así lo bailan, así lo bailan Queremos que El más Que se suban al escenario Que se suban al escenario Véngase, véngase, cómo que no Sí, cómo que no Al escenario como si fueran de la banda Véngase, vamos arriba Ángel, Beto, vámonos arriba Por aquí mire A ver compadre, échale la mano aquí Échale la manita Vámonos para arriba Vámonos, vámonos arriba Ahí está el primero Segundo, segundo, segundo Vámonos, vámonos Vámonos al segundo Y es el camarón pelado, muchachos Ándale pues Eso pues Ahora sí Eh, 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 eh Solos 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 Cuando voy es para el agua Para poder acostar Camarón pelón Tú quieres Camarón pelón Te doy Camarón pelón Prefieres Con salcita y con limón Camarón pelón Tú quieres Camarón pelón Te doy Camarón pelón Prefieres Con salcita y con limón Con salcita y con limón Camarón pelón Camarón pelón Tú quieres Camarón pelón Te doy Camarón pelón Prefieres Con salcita y con limón Y a ver los cumpleaños bailan Así Eh, 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 eh Agua para poderla encontrar Camarón pelón Tú quieres Camarón pelón Te doy Camarón pelón Prefieres Con salcita y con limón Camarón pelón Tú quieres Camarón pelón Te doy Camarón pelón Prefieres Con salcita y con limón Solo, 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 solo Y a ver los cumpleaños bailan ¡Vuelta! 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 La banda La próxima banda Gracias Salazos Fue el primero que corrió A mí que me salen a parir Hijo de... ¡Allá banda! ¡Ah! ¡Ahí te vamos a ir a estos montaños! ¡Hola, Chemo! ¡Lleva! ¡Veto, te quiero! Fue el primero Pérez Desea Dejala ya Por la paz Pues así nos convendría Si a por Dios No pido más ¡Echo la de banda! Mariano Pérez Mariano Pérez decía Muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy cría de correlones Por ti, Beto Y por Ángel Mariano Pérez Mariano Pérez decía Nos pegaron a la mala Si hubieran hablado derecho Otro gallo les cantará Y si no cayó para el sur Al norte cayó Mariano Pérez No para el oriente Como formando una cruz Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Vuela, vuela palomita Vuela paloma querida Dile al padre de los que eres Y aquí termino su vida